La herencia perdida. El abuelo de Larry era un hombre adinerado que amaba jugarles bromas a sus familiares. Por eso, cuando falleció, nadie podía hallar su testamento. Cinco años después, Larry se encontraba revisando unos papeles viejos. De pronto, su respiración se detuvo. Tenía en sus manos el testamento de su abuelo. Decía, escondí todo mi dinero y otros bienes de valor a las dos de la tarde, bajo mi cerezo favorito, justo donde termina su sombra. La persona que los desentierre será mi heredera. Larry no podía creerlo. Iba a ser rico. Condujo hasta la propiedad de su abuelo y encontró el cerezo. Esperó una hora hasta que se hicieran las dos de la tarde y comenzó a acabar. Lamentablemente, sus esfuerzos no dieron frutos. Molesto y confundido, regresó a casa. ¿Por qué no encontró nada? Pasaron varios años desde que el abuelo escondió sus bienes. El cerezo se volvió más alto, al igual que su sombra. El investigador ingenioso. Un hombre vivía en una pequeña aldea en las montañas. Un día, alguien robó su cabra. Estaba seguro de que uno de sus vecinos era el responsable del crimen. El jefe de la aldea invitó a los cuatro sospechosos y les dijo, le daré una varita mágica a cada uno de ustedes. Tráiganla a la mañana. Para entonces, la vara de ladrón habrá crecido 10 centímetros. Al día siguiente, el jefe examinó los palillos de los sospechosos y supo de inmediato quién se había llevado a la cabra. ¿Cómo? La vara de ladrón era 10 centímetros más corta que la del resto. La había roto porque esperaba que creciera durante la noche. El momento de comprensión. Tres amigos se quedaron dormidos bajo un árbol en medio del campo. Mientras descansaban, un niño les pintó bigotes en la cara. Cuando despertaron, comenzaron a reír. Pero se detuvieron repentinamente. ¿Por qué? Al principio, vieron los bigotes en la cara de sus amigos y les pareció chistoso. Pero entonces se dieron cuenta de que sus amigos también reían. Eso quería decir que ellos mismos tenían la cara dibujada. El acertijo de la manzana. Alguien encerró a Eric en una habitación con otras 19 personas. Cada una podía ver todo el cuarto y a todas las personas dentro, sin tener que girar la cabeza o el cuerpo, y sin tener que moverse en ninguna dirección. Para escapar, Eric debía colocar una manzana de manera tal que solo una de las personas de la habitación no pudiera verla. ¿Cómo logró hacerlo? Apoyó la manzana en la cabeza de una persona. Una extraña elección. Todos los días, Mark viaja en bicicleta hasta la estación de tren para llegar a la universidad. Hay dos estaciones cerca de su casa. Una a un kilómetro y otra a dos kilómetros en la dirección opuesta. Por la mañana, siempre toma el tren en la primera parada. Por la tarde, se baja en la segunda estación. ¿Por qué? La casa de Mark y las estaciones se encuentran en una colina. Este método le permite viajar en bicicleta colina abajo sin esforzarse. Un empate. Dos equipos estaban jugando un partido de fútbol. Cada uno anotó dos goles. Sin embargo, no terminó en empate. Un equipo ganó y el otro perdió. ¿Cómo puede ser? Uno de los equipos anotó un autogol. Viaje en el tiempo. Un inventor creó una máquina del tiempo. Empacó comida, agua y otras provisiones necesarias. Dispuesto a probar su invento. Programó el reloj para viajar 500 años al pasado. Cuando estaba a punto de presionar el botón de inicio, una idea le vino a la cabeza. Se golpeó la frente. Tomó la máquina del tiempo y sus cosas y bajó las escaleras. ¿Por qué? De esta manera evitó una horrible caída. Los edificios de muchos pisos no eran algo normal hace cinco siglos. Un problema de dinero. Un criminal famoso atrapó a un empresario rico llamado Brian. Lo encerró en una habitación y le dijo. Te dejaré salir una vez que dupliques este dinero. El criminal dejó 5 mil dólares en la mesa. Cuando regresó, Brian ya había duplicado la pila. No había salido de la habitación ni se había comunicado con nadie. ¿Cómo lo hizo? Colocó el dinero frente a un espejo. Deseos concedidos Amanda caminaba por la playa cuando encontró una botella de vidrio. Parecía antigua y tuvo que esforzarse mucho para abrirla. ¿Adivina qué? Para su sorpresa, un genio apareció frente a sus ojos. Te concederé tres deseos, pero con una condición. No puedes pedir más deseos. Amanda aceptó. Y, sin embargo, logró obtener más deseos. ¿Cómo lo hizo? Comenzó por desear que el genio le permitiera pedir más deseos. Una reacción extraña. Dos mujeres británicas querían perder peso. Fueron al gimnasio. Comieron saludable y bebieron mucha agua. En dos semanas, las dos habían perdido 10 libras. Pero una mujer estaba feliz y la otra triste. ¿Por qué? La primera mujer perdió peso. Y la segunda perdió 10 libras de dinero británico. ¿Cómo sobrevivió? Un día, Melissa se quedó hasta tarde en el trabajo. Para cuando salió, ya había oscurecido. De pronto vio a un grupo de personas. Se movían de una manera extraña y espasmódica. Y se acercaban cada vez más. Aterrada, Melissa se dio cuenta de que esas personas eran zombies. La rodearon en un instante. Y luego, la oscuridad. Sin embargo, al día siguiente, Melissa se encontraba en la cocina. Preparando una ensalada. ¿Cómo es posible? Mira la fecha. Es primero de noviembre. El día anterior fue Halloween. Los zombies eran solo unos sujetos disfrazados. Andrew y su amigo Kenneth fueron a la playa a divertirse un rato. Andrew se puso a jugar al voleibol de playa con Gary, un sujeto que conocieron ahí. Una vez que terminó el juego, fue al bar de la playa y ordenó una limonada. Pero después de beberla, se sintió mal de inmediato y perdió el conocimiento. Kenneth llamó a una ambulancia y llevaron a su amigo al hospital. Ahí, descubrieron que Andrew había sido envenenado. La policía interrogó a los sospechosos. Kenneth dijo, Estoy seguro de que el barman puso algo en la bebida de Andrew. El barman exclamó, ¿Por qué envenenaría a mi cliente? De seguro fue ese hombre que jugó al voleibol con él. Perdió el juego y quería vengarse. Gary dijo, Una vez que terminamos de jugar, fui a nadar al mar. Ni siquiera noté que se habían llevado a Andrew. ¿Quién envenenó a Andrew? Fue el barman. Mintió y dijo que Gary había perdido el juego para inculparlo. El acertijo del profesor. Un estudiante había reprobado su examen, así que le preguntó a su profesor qué podría hacer para mejorar su calificación. El profesor respondió, Si logras resolver mi acertijo, te daré una nota mejor. Tienes una caja de cartón. Es más fácil levantarla de un suelo de madera que de una mesa de acero. ¿Qué hay en la caja? El estudiante pensó un momento y respondió correctamente. ¿Qué dijo? La caja está llena de imanes. Ashley era una modelo popular. El viernes, ella debía inaugurar un evento. Pero 10 minutos antes de que comenzara, desapareció. Varios testigos aseguraron que la habían llevado en un auto negro. La policía interrogó a cuatro sospechosos. Betty, la colega de Ashley, dijo, Kevin, el gerente, le dijo al detective que parte del equipo se había averiado y que estaba intentando resolver el problema. Paul, el peluquero, explicó que se encontraba retocando el maquillaje de las modelos. Y Donna, la diseñadora, dijo que había llegado unos minutos antes del show. ¿Quién está tras la desaparición de Ashley? Es Paul, él es peluquero, y ellos no lidian con el maquillaje. Además, no hay productos de belleza en su estudio. Disfrazado. Un temido criminal logró escapar de la policía y obtuvo un trabajo en una gran mansión. Cuando los detectives llegaron, descubrieron que habían encontrado a tres hombres recientemente. Interrogaron a cada uno. Michael, el cocinero, dijo que antes había trabajado en un restaurante. Pero luego el lugar entró en bancarrota y tuvo que buscar un nuevo trabajo. John, el jardinero, respondió que siempre le habían interesado las plantas. Tras haber terminado sus cursos de diseño de jardines, consiguió ese trabajo. Robert, el guardia de seguridad, dijo que su padre era amigo del dueño de la casa y que lo había ayudado a conseguir el trabajo. ¿Quién es el criminal? Es el cocinero. Antes de que la policía llegara, intentaba preparar un omelette. Pero mira, está lleno de cáscaras de huevo. Un verdadero cocinero nunca cometería ese error. El misterio del tren. Existe algo que llega con el tren y que se va con el tren, pero que no es de utilidad para el tren. Y sin embargo, ningún tren puede moverse sin él. ¿Qué es? Es el ruido. Sí, es cierto. Es el ruido.